entonces vamos a hacer el montaje de un cilindro electroneumático el cual ya trae ya trae en sí los sensores magnéticos instalados estos sensores magnéticos se pueden quitar y poner otros o ponerlos de otra manera estos sensores magnéticos que están acá son de dos hilos y pues bueno vamos a hacer la conexión ahorita y éste en teoría nosotros creamos que los sensores detectan la posición de los objetos mediante un campo magnético entonces prácticamente lo que ellos hacen es detectar el campo magnético no lo vamos a dejar vamos a dejar esta parte entonces entonces vamos a iniciar la parte de control aquí ya tenemos la parte de fuerza conectada a un solo cilindro vamos a ir haciéndolo mediante vamos a decir así de manera intuitiva sin el esquema lo lógico es que tengamos el esquema pero para práctica pues lo vamos a hacer sin el esquema entonces en primera instancia pues vamos a hacer en un ciclo continuo para hacer un ciclo continuo vamos a hacer un ciclo único utilizando sólo un final de un sensor este de acá o sea pulsamos estar el émbolo sale y cuando llega a su final lo detecta el sensor y regresa nuevamente a su estado inicial para ello vamos a iniciar acá entonces vamos a interconectar los paneles que vamos a estar utilizando a la línea de 24 voltios podemos hacer de la manera más rápida para tener esta situación acá creo que sólo un relay vamos a necesitar por eso vamos a vamos a analizar acá entonces intuitivamente lo que necesitamos es un pulsador de arranque entonces vamos a utilizar este este pulsador de acá vamos a energizar el pulsador y del pulsador venimos directamente a donde al celenoide para que él salga pasarme un cable de conexión un poquito más extenso para que del contacto abierto venimos directamente al celenoide de la electroválvula esto ya lo vamos a dejar conectado a cero voltios interconectados y acá nosotros hemos hecho solo un movimiento pulsamos le llega le debe de llegar corriente acá y sale para cuando él sale lo debe ahí es ahí donde vamos a necesitar el sensor magnético para que él detecte la posición los sensores magnéticos trabajan detectando la posición con la sensibilidad de cantos magnéticos por eso se llama sensor magnético entonces en el caso de estos sensores vamos para que funcionen ambos así como vienen interconectado internamente ellos vamos a conectar directamente acá entonces eso significa que vamos a poner un polo positivo y un polo negativo un 24 y un 0 volteo acá nosotros al 0 volteo ahora acá nosotros cuando nosotros energicemos ya ellos van a comenzar a funcionar por ejemplo este lo que detecta en el campo magnético creado por la pieza metálica interna del émbolo significa que si yo lo paso hacia el otro extremo cuando él llegue a su final perdón lo va a detectar el otro sensor y así como funciona este sensor magnético el haz de luz indica la presencia ese led lo que está indicando es la presencia cuando se apaga indica ausencia para que entendamos esta situación entonces acá en este momento el montaje que nosotros vamos a hacer sólo vamos a ocupar uno un sensor y el sensor que vamos a ocupar en el que está al lado derecho por lo tanto las conexiones del que está al lado derecho gente que está acá podemos observar que su carga vamos a decir así está conectada al lado negativo entonces lo que él necesita para terminar de hacer su circuito es una carga pues este un positivo entonces ahí lo tenemos como estaba diciendo esta es la el punto de conexión de la señal de salida que implica eso pues que yo voy a conectar este punto de conexión a el celenoide que nos va a mandar de retorno al émbolo del cilindro este punto que está acá es el negativo por lo tanto verdad lo que va a necesitar él para que cierre el circuito es una un pulso o una señal positiva del 24 voltios entonces acá nosotros ya tenemos corriente entonces aproxima la cámara acá para que no quede ninguna duda en el caso de este sensor les estaba aplicando este sensor magnético tiene la característica bueno pero para comenzar el dedo hilo y como podemos observar su carga está conectada al lado a la línea negativa que gente que está acá por lo tanto para que el cierre circuito necesita la otra polaridad que es la línea positiva es ahí que yo acá es allí que esté lo he conectado a la línea positiva que es el 24 voltios para que él cierre su circuito de esa manera entonces ahora vamos a hacer la prueba que este es nuestro pulsador de arranque cuando pulsemos estar nosotros vamos a mandarle directamente porque está conectado esto es que nosotros lo tenemos que saber cuando yo pulse directamente le llega la señal al celenoide que está al lado izquierdo este sería el 111 sale cuando porque hace cambiar de estado a la electroválvula cuando llegue a su otro extremo el sensor magnético va a detectar esta posición y va a hacer cambio de sus contactos cuando haga eso le va a mandar la señal al otro celenoide y es así como él va a retornar todo esto a nuestro nivel que hemos venido estudiando nuestro alcance ya lo debemos de manejar sin necesidad de un esquema si fuésemos verdad bien estudiados entonces pulsamos y como viene ya quita el puesto sólo tenemos un pulsador llega a su posición final y retorno es así como trabaja ahora si nosotros le añadimos otra situación de trabajo como por ejemplo ciclo continuos hacerlo para hacerlo ciclo continuo pulsamos ahí que necesitamos agregar una retención primero una retención después que otra cosa necesitamos agregar en la parte mecánica agregamos un final de carrera mecánico ahora nosotros vamos a agregar el otro sensor sin necesidad de esquema nosotros podemos hacer eso para agregar la retención necesitamos que un relay con un contacto asociado a ese relay de tal manera que ese auto retenga la corriente eléctrica y eso lo podemos hacer nosotros qué significa eso que si va a ser continuo nosotros pulsamos un estar deberá haber otro pulsador para poderlo apagar entonces además de agregarle una retención debemos agregar un pulsador de paro y como tercer elemento para que se haga continuo cuando el retorne debe haber otra señal que me haga continuo el movimiento por lo tanto vamos a agregarle también el otro final de carrera entonces significa que de acá yo debo quitar esto acá la corriente y voy a agregarle un pulsador de paro que es un contacto normalmente cerrado entonces por lo tanto yo voy a salir del 11 12 que es el que me permite una señal de un contacto normalmente cerrado de aquí a donde salgo el relay este va a ser la bobina cada uno que yo voy a estar utilizando esta bobina cada uno debo de cerrar el circuito de 0 voltios para que eso se funcione ahora que necesitamos aquí una retención nuestra auto retención aquí necesitamos reparar una pequeña situación pero los colores no lo tenemos normalizado por prioridad quien va primero en el que va para entonces aquí yo lo tengo como habíamos hecho el primer montaje pero esto yo lo puedo vamos a decir así este reparar simple y sencillamente cambiando de contacto abierto anormalmente cerrado este que era cerrado lo paso anormalmente abierto y así yo he intercambiado los pulsadores entre encendido y apagado ahora tengo primero el stop que es el que corresponde el stop podemos ver allí en la gráfica el stop que va a ser el contacto normalmente cerrado y como está tenemos el contacto normalmente abierto entonces a este contacto que está acá le debo de poner en paralelo el contacto de la bobina o el relay que nos permita hacer la autorretención del relay nosotros vamos a ocupar el primer contacto asociado o sea el primer juego de contacto que son cuatro vamos a ocupar el primero significa que vamos a ocupar un contacto este 11 14 este va en paralelo aquí a este que está acá y ahí ya tenemos nosotros nuestra autorretención ahí ya tenemos la retención que otra cosa vamos a agregar ahora después de la retención ya tenemos el pulsador de paro ya tenemos la retención que otra cosa hay que hacer ahora el otro sensor pero antes de agregar el sensor necesitamos hacer el primer movimiento que sería mandarle la señal al celenoide 1 y 1 para que él pueda salir si no cómo va a salir entonces porque recuerden que antes la señal yo la mandé directamente del pulsador que teníamos acá ahora todo esto yo lo quité ahí porque estoy utilizando un relay este relay me debe auto retener en la acción en la energizarse y también voy a usar o el segundo juego de contacto para realizar el primer movimiento eso si se me ha olvidado pues entonces estoy un poquito más grande entonces vamos a utilizar un contacto vamos a salir 21 24 porque es un contacto normalmente abierto salimos del contacto abierto acá y nos vamos a venir acá al celenoide que es en donde nosotros vamos a mandar la señal al celenoide 1 y 1 que es el del lado izquierdo ahora y ya salió el primer movimiento ahí estamos claro ahora que hace falta ya tenemos la autor tensión ya tenemos el pulsador de paro pues sigue agregar en este caso el final del sensor entonces este sensor ya lo tenemos prácticamente conectado el que hace falta que agregar es este que está acá y este en donde lo vamos a agregar nosotros en qué línea lo vamos a agregar en la línea en serie a la línea donde este va a estar el primer movimiento que es este hicimos una conexión aparte usamos otro contacto de este mismo de esta misma bobina cada uno para hacer el movimiento continuo entonces vamos a ver aquí tenemos nuestro pulsador de encendido y pues de esta manera se hace el movimiento podemos regularlo para hacerlo más lento y ahí está continuo el movimiento si queremos analizarlo solo tendríamos que conectar en paralelo a los sensores oa los mismos celenoide podría funcionar habría que hacer las pruebas como estamos en esquemas entonces de esta manera se conectan y ahí finaliza este trabajo el día de hoy